Tranquila, yo te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho. ¿Me oyes? Sí. Me va a hacer gritar hoy. Que sí te escucho. Sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Es la pregunta. ¿Tú nos escuchas? Estoy gritando aquí como un loco y ella no me pone cuidado. Ay, Dios. Esperemos que vayan llegando todos para hablar. No les voy a demorar mucho hoy, ¿listo? Vamos a hablar de compromisos. Que hay que tener presentes para esto que llegamos. ¿Listo? Bueno. Urrego. Parra. Niño. O mientras que van llegando, yo voy llamando aquí, ¿listo? Vamos adelantando. ¿Listo? La escala de Parra. Profe, qué pena. No, profe. Es que el audio le está llegando muy tarde porque estoy con datos. No es que yo repito. No te preocupes. Sí, yo la escucho. Dale, listo. No te preocupes. Es que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, desconectado. Bueno. Vamos a un minutico mientras van llegando todos, toditos, totos. Buenas tardes. Hola. Rojo. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va a tratar la vida? ¿Cómo te va? Lindsay, Laura. Eso es lo importante. Desde que a uno le vaya bien, es lo más importante. Arriba. 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 Bueno, chicos. Primero que todo, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Entonces, de verdad que esto es gratificante. Me escucho por allá. Me están escuchando hasta en el barrio. Es gratificante que podamos volver a encontrarnos, así sea de manera virtual. Y, pues, ya poco a poco esto de volver será algo que entrará en esta nueva etapa que ustedes tienen que vivir. Pues, con los que vuelvan, ¿no? Los que no tranquilos pueden estar en casa. Menos tesis, ¿no? Bueno, la sustentación, si hay que hacerla presencial así, así queramos o no, yo creo que va a ser presencial. Entonces, vayas en como preparando para el mes de noviembre. Por lo menos, vernos por grupos. Yo creo que sí. Hay que vernos, hay que vernos por lo menos porque ha pasado bastante tiempo. Y es también importante, por lo menos, generar ese día una nueva tendencia. Bueno, chicos, hay trabajo. Llegó el mes, julio, agosto, septiembre, de trasnochar, donde si yo les pedía el 40%, necesito el 100%. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy rápidamente de qué vamos a hacer esta semana, porque esta semana tenemos que trabajar en forma. Y la otra también. Jueves, vamos a trabajar qué tipo de evidencia vamos a mostrar. Si va a hacer el DOFA o si va a hacer preguntas por un calendario, por un cuestionario de Google. ¿Listo? Entonces, vamos a ir empezando a tener presente que el jueves cada grupo de tarea les queda ya ir mirando si hacemos el DOFA o hacemos el cuestionario. Primera tarea. ¿Listo? El jueves la vamos a socializar. No se me estresen. El jueves la vamos a socializar. Hoy empiece a pensar. Yo les había dicho que hay que pensar más o menos en 10 preguntas. ¿Listo? La otra semana tenemos el día lunes, martes y miércoles para hacer las preguntas. ¿Listo? La otra semana nos vamos a reunir lunes, martes y jueves a hacer las preguntas. ¿Listo? ¿Cómo se van a reunir? ¿O cómo nos vamos a reunir? Yo voy a empezar a llamar por grupos. Cada grupo va a tener una tutoría más o menos de 10 minutos donde vamos a ir mirando qué preguntas vamos a empezar a formular. ¿Listo? Por favor, Lindsay, Gerardo y Diego, ustedes van a entrar a acompañarme a esos procesos. Ustedes son mis monitores. Yo les voy a decir qué grupo le corresponde cada uno para que ustedes me ayuden a velar y ayudarles a ellos. ¿Listo? Entonces, como para que lo vayan teniendo presente. La otra semana nos va a tocar trabajar durito. El viernes, ay, atolondrado. El martes de la otra semana es festivo porque es 20 de julio. Entonces, sería lunes, jueves y una horita del viernes. ¿Listo? Y el viernes trabajamos una horita de español, así rápido. ¿Listo? No nos vamos a estresar. ¿Listo? Entonces, como teniendo presente porque hay festivo. Profesor, ¿para cuándo es? ¿Qué, mi amor? O sea, ¿cuándo se entrega todo? ¿Cuándo se va a entregar la tesis? La tesis tiene que estar terminada en octubre. En octubre. En octubre tiene que estar ya terminada para nosotros hacer los detalles mínimos que sería lo de la conclusión y la editación. Y ya se habla con la jefe si sí se va a hacer presencial o se va a hacer virtual. Ojo ahí. Y voy para allá. Yo ya hablé con ella. Y como el lunes tenemos reunión con noveno y con octavo, en ese espacio yo voy a hablar con los papás de noveno. ¿Cómo va el proceso de noveno en tesis? Entonces, les recomiendo, por favor, que le digan a sus papitos que se estén en la reunión porque yo voy a hablar de tesis. ¿Listo? Como para que ellos tengan como también presente cómo vamos. Porque es que estar haciendo reuniones a cada rato, pues yo sé que algunos están trabajando y otros pues también están haciendo otras cosas. Entonces, no quiero como tanto como indisponerlos. No vamos mal, pero pues hay que contarles a sus papás cómo vamos. Yo creo que es importante. Entonces, el lunes le vamos a contar cómo vamos. Dime. La tesis va a ser, o sea, si en hojas, me refiero a un computador y... Laurita, vamos a esa pregunta. Es el interrogante que yo tengo y yo estoy a la espera de lo que nos confirme la señora rectora el día de mañana. Mañana nosotros vamos a saber cómo va a ser ese horario, cómo va a ser ese retorno gradual a las clases. Entonces, ejemplo, si van a volver 5, 8, 10, de esa misma manera yo tengo que empezar a medir cómo lo voy a hacer. Si hago el blog o hago la tesis física, entonces son cositas que se me salen en este momento de las manos, pero vamos a estar tranquilos. Por el momento, el que se quede en casa, tranquilo, no va a pasar nada, no me le vaya a dar un infarto por allá. No los estoy acosando a que vuelvan. De pronto la sustentación sí la hacemos presencial, pero por grupos. Entonces, va al grupo de discriminación a una hora. Luego desinfectamos, va al otro grupo, porque como va a entrar gente, tenemos que desinfectar los lugares. ¿Listo? Dime, Dieguillo. Dieguito, dime. Ya estoy llamando listo. Algunos que ya ingresaron, ya los llamé, pero ya los llamo. No se preocupen. Tranquilo. So, so. Entonces, chicos. ¿Para hoy qué es? Regalarles tiempo se puede o no se puede. Eso ya es decisión de los grupos, pero yo quiero decirles algo muy importante. Yo sé que en cada grupo tenemos una ovejita que está andando muy lentamente, ¿cierto? Muy lentamente. Como hay grupos que eso parecen como flash. Eso van ya que corren y trotan. Entonces, a esos grupos que van como quieticos, no se preocupen que yo voy a hablar con ustedes. Vamos a tomar una decisión general ya. Ya se acabó esa orden de que espere que yo le envío. Espere que yo no. No, ya no. Ya se acabó. Porque ya Alvarito también ya está cansado. Yo también ya estoy cansado de rogarles. No le vamos a rogar a nadie. El que no quiera trabajar en grupo, se va a trabajar solo. Y yo le pongo un trabajo por tiempo y me lo tiene que entregar. ¿Listo? Entonces, no vamos a desgenerar ni problemas ni discordias porque pues la idea no es eso. Es como tratar de apoyarse. Y yo les digo algo. Al momento de sustentar, a uno le da pánico, le da miedo, le da de todo. Le digo, mejor dicho, le da a uno hasta la tembladera. Así ustedes digan que no y se burlen de nosotros los profes de manera virtual. Ustedes les va a tocar y van a sentir que eso es horrible, que lo miren a uno. Uno siente la mirada así en los ojos y le dicen, ¿será que tengo un moco? ¿Será que tengo algo? Entonces, uno se siente raro, pero pues hay que hacer este proceso. Cuando yo estoy en grupo, tengo la compañía de por lo menos de que si la ambarro, mi grupo me va a apoyar. ¿Cierto? Eso hay que ser sabios. Si yo dije, ay, son 50 personas y dije 49, el otro de pronto está más pilas. Teniendo en cuenta que fueron 50. Entonces, está el apoyo. Y solo, dígame solo uno que hacen. Defienda capa y espada como pueda porque no tiene el apoyo. Le toca decir desde los objetivos hasta el final. En cambio, en grupo va organizadito y se ve bonito. Bueno, no tanto chisme porque es que si no nos quedamos en los chismes. Vamos a tener presente que son 10 preguntas. 10 preguntas, no más. No necesito que vayan a hacer 20. Son 10. ¿Cuál es la primera pregunta? El nombre de la persona. Tiene que tener claridad de que el nombre lo necesitamos. Y yo propondría que la segunda pregunta sería hacer una tabulación de la edad. ¿Sí me voy a entender? De 10 a 15 años. De 15 a 20. De 20 a 25. De 30 a 35. De 40 a 50. De 50 a más. ¿Sí me voy a entender? Porque hay que saber, para hacer la escala de personas, cuántas personas respondieron de cierta edad. Porque pues no todo el mundo tiene 15 años, ¿cierto? Hay que ser sabios. Y de acuerdo al tema, pues toca empezar a indagar qué tipo de población se va a buscar. Bueno. Esa era una. Y la tercera que yo digo, no sé de qué hablarlo con los grupos, si le ponemos género. Femenino, masculino, intersexual. Porque no es lo mismo decir, yo tabulé 100 personas y un jurado le diga, señorita Sáenz, solamente tabuló 100 hombres, 100 mujeres o estaba mezclado. En cambio, si Sara es avispada, llega y dice, qué pena, pero hicimos la encuesta a las 100 personas de las cuales teníamos 40 niñas, 40 niños y 40, bueno, 30 adultos. Todos van a decir, uy, Sara tiene claros los conceptos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay que mirar ese tipo de preguntas. Preguntas de A, B, C o D o si van a ser preguntas abiertas para el DOFA. ¿Listo? No vaya a poner, ¿qué entiende usted por ciberbullying? Cuando no se le ha explicado a la persona qué es el ciberbullying. ¿Sí me voy a entender? Hay que, como en la, en el cuestionario, hay que explicarle a la persona el tema. Muy breve. El ciberbullying es un acoso que se presenta por medio del uso de la tecnología. ¿Listo? O las personas con discapacidad recaen a las personas que no tienen alguna particularidad o característica en su cuerpo. Hay que ser muy, llame que sin voz, muy particulares en ese sentido. ¿Listo? Bueno, para mí esas serían como las preguntas principales. Entonces, yo creo que les quedarían siete. Yo creo que si el grupo es de cinco, le tocaría a una persona que hiciera una preguntita y los otros dos o entre todos se ayudan. ¿Listo? Entonces, siete preguntas no se me hacen difíciles. Hay que tenerle muy claro la ortografía de la pregunta. El signo de pregunta. ¿Por qué va separado de pregunta? ¿Cuál contilde? ¿Cuántos años tiene? Si me gusta, hay que empezar a mirar esa ortografía. Y necesito que muy rápidamente decidan quién va a ser el líder. El líder es el que yo le voy a decir las cosas. Obviamente, en el grupo yo escribo, pero el líder es el que me responde. Ejemplo. El grupo de Arisa, yo le digo a Arisa, usted es el líder. Arisa me tiene que estar contando cómo va el grupo. Profe, vamos en este sentido. Profe, nos falta la encuesta. Profe, ayúdeme. Porque la dinámica de la otra semana es que tengamos ya lista la encuesta. Lista la encuesta la otra semana. Con eso, tenemos una semana de julio, más o menos dos de agosto, y chao. Ya las personas que se tabularon, se tabularon. Y arrancamos a hacer el trabajo de campo. Analizar las preguntas, analizar todo ese tipo de cosas. Dime, Arisa. ¿Qué es tabular? Tabular es decir, el porcentaje de la pregunta. ¿Sí me hago entender? Voy a hacerles un ejemplo. Para que ustedes lo tengan como de presente. Ustedes ya saben manejar Excel, ¿cierto? ¿No digan que no? No, más o menos. Sí. Bueno. Para el proceso de tabulación, se llaman gráficas. ¿Listo? Las gráficas que pueden ser así como en el bocadillo, o pueden ser así en barras. ¿Se acuerdan? Si con Christopher vieron eso, con el profesor de matemáticas. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, el 30% dijo tanto, el 40% dijo tanto, el 20% dijo tanto. ¿Se me hago entender? Esto se llama tabular la información. ¿Se me hago entender? De la pregunta A, 20 respondieron esto. De la pregunta B, respondieron 30. De la pregunta C, 50. Y tú haces el estudio. Según la pregunta y los resultados, gana la respuesta C con 50 puntos. Que sería, siga el acoso actual. Ejemplo. ¿Se me hago entender? Eso se llama gráfica o tabular la información. Pero como nosotros lo vamos a hacer por, los que decían, lo vamos a hacer por el cuestionario de Google, automáticamente nos bota las gráficas. Ya nos bota las gráficas. No nos toca hacerlas. Entonces, uno coge la gráfica y escribe. Los que van a hacer el DOFA, sí les toca empezar a escribir a mano lo que dijeron las personas de pregunta por pregunta. Eso es trabajo. Por eso necesito como entrar fuerte hoy. ¿Listo? Bueno. Atención. Jueves. Tenemos que decidir como grupo, ¿qué vamos a hacer? ¿Gráfica o tabulación del DOFA? ¿Listo? Viernes. Trabajamos en español. La otra semana, el lunes, arrancamos con grupos preguntas. Jueves, preguntas. Viernes, preguntas. Trabajamos después español. Y la siguiente semana, lunes, martes y jueves, todos los grupos trabajando de manera virtual creando la encuesta. ¿Listo? Yo les explico cómo se hace la encuesta para que ustedes la vayan formulando. Aunque yo sé que aquí hay unos que ya vuelan más que yo. Yo sé que hay unos que ya corren en la tecnología. Pero, sin embargo, yo les asocio todo. Yo les digo cómo se pone, cómo se privatiza para que la persona no sepa, para que no edite después. Si vamos a hacerlo solamente del colegio, hay que estructurar solamente los correos del colegio. O si va a ser a nivel de todo el mundo, hay que dejarlo libre. Hay que mirar todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Hoy no quise entrar fuerte, pero sí quería cómo explicarles esto. ¿Listo? Bueno, Lindsay, Diego y Gerardo no van a hacer esto. Me quiere decir vosotras. No van a hacer eso. Ustedes siguen trabajando en eso y me van a apoyar. ¿Listo? Que si yo le digo, Lindsay, te me vas con estos tres grupos a que veas cómo van trabajando. Lindsay se va. ¿Listo? Lo otro que les iba a decir era, yo me voy a reunir con grupos. Obviamente, menos mal el profe Álvaro, están los grupos. Yo les voy a robar de sus tardes. La otra semana yo les aviso el horario. Ejemplo, el lunes a quien voy a llamar, el martes a quien va a llamar, el miércoles a quien va a llamar, para que ustedes estén atentos. Porque yo necesito empezar a organizar el trabajo. ¿Listo? Todo lo que ya hicieron en el primer semestre, yo lo voy a organizar con ustedes. Yo les digo, háganme en el favor y me envían todo. Empiezo a unir y se lo entrego al líder. Le digo, mire cómo se lo dejo. Usted me responde por la segunda parte, que es unir y hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Yo me voy a empezar a reunir con los grupos en las tardes. Porque los sábados, no sé, estoy esperando a ver qué me dice la jefe. Si la jefe me autoriza un sábado, lo tengo que coger. Porque siempre es tedioso utilizar el trabajo. Prepárense de pronto por un sábado, de pronto nos toque, o yo le robo la tarde. O un miércoles. Estoy hablando con la jefe, si es un miércoles, la tarde o el sábado. Entonces, téngame en paciencia mientras nos organizamos. Bueno, bueno. Tabulación la otra semana. Entonces, Lindsay, ¿dónde está mi monitora hoy, Lindsay? Por aquí, profe. Amor, tómame apuntes porque se sabe que a mí se me va el cucu. Entonces, martes. Madre, martes no, es pavo. Jueves y viernes sería. Hoy estamos, entonces, catorce. El quince y el dieciséis vamos a trabajar tipo de encuesta, si va a ser DOFA o encuesta como tal. Viernes dieciséis tenemos español. Ok, profe. Quince y dieciséis, tipo de encuesta, DOFA o la otra, o se me volvió el nombre. Encuesta, encuesta, pon la encuesta. Ok. Vamos a trabajar español el viernes de esta semana. ¿Listo? No puedo perder español tampoco. Lunes diecinueve. Lunes diecinueve. Vamos a empezar con las preguntas, formulación de preguntas. Sí. Martes es festivo. Veinte y veintiuno. El veintidós seguimos trabajando preguntas y el veintitrés. Y tenemos español. ¿Listo? Lindsay me va llevando ahí el recorrido. Entonces, yo les voy a enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de sus papás. ¿Listo? Y la semana siguiente, que sería, espérenme, yo miro fechas, hablaríamos de el veintiséis al treinta de julio crear la encuesta. ¿Les parece? ¿Les parece? Del veintiséis al treinta. Esa semana es toda la semana para hacer la encuesta. Aunque no nos demoramos mucho. Desde que tengamos las preguntas ya hechas, podemos agilizar el trabajo. ¿Listo? La otra semana, pues, vamos mirando. ¿Les parece? Como para que no se sientan tan, 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 llego este señor a matar. Sí, profe. Dime, Linda. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el colegio, digamos que yo es presencial y tengo que trabajar en la tesis. ¿Cómo se hace? Presencialidad versus el trabajo. Bueno, ponme cuidado. Si vamos a estar virtual y presencial, unos estarán en casa y otros, yo les guío en el trabajo desde allá. Y los que están en casa nos mirarán por el computador allá. Hola, ¿cómo estás? Vamos ayudándonos y ellos. Ahí nos toca organizarnos. Ahí nos toca organizarnos súper bien. Por eso necesito mirar los monitores y todo eso. Pero, Mara, si nos toca trabajar en la tesis, ¿me entiendes? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, espéreme, yo voy pensando en este tipo de cosas y vamos negociando. Se puede negociar y vamos negociando. Esto es para mí. Dime, Mizaray. Dime. Profesor, ¿qué? Que yo le interrumpo. Vamos, pero se te explica mal. Tú me has deportado. Y la verdad que cuando usted nos decía lo del monólogo o el DOFA, algo así, y no tengo ni idea de qué ha dicho. No, pues el juez nos está diciendo que si nosotros preferimos escoger una encuesta así por página o pues como decirlo, liberalmente, y pues que tenemos que ver todo eso, que todavía hay que pensar y que el juez tenemos que hacer todo eso. Bueno, pues sí. Gracias. Profe, pero eso va a ser solamente en el grupo o sería todo el salón? Que todo el salón va a ser DOFA o sería DOFA? Profe, ¿cómo tendrían que ser? Ponme cuidado. Si es DOFA, lo decide el grupo. Y si es encuesta, lo decide el grupo. Ojo, eso lo da la tesis. No es lo mismo la razón al ciberbullying. Ojo ahí. La razón me va a dar pensamientos para contarle a la persona. Pero el ciberbullying me va a dar datos de que las personas son sometidas a esas cosas. Lo mismo LGTBI. ¿Qué busca LGTBI? Volverme a contar la misma historia que yo ya sé que hay un hombre que se transforma, que hay una mujer que se transforma o que le gustan esas cosas. Yo ya solo sé. ¿Qué va a hacer ese grupo? ¿Qué va a hacer ese grupo? Informar o decirme, mire, en el amparo hay 50 chicas lesbianas, hay 50 homosexuales. Eso es lo que tienen que empezar a mirar ustedes. ¿Se van a entender? Ese tipo de información es la que hay que sacar. Por ejemplo, el grupo de Sara. Sara me va a decir, en la unidad educativa del futuro del mañana tenemos 40 papás que tienen discapacidades. ¿Cuáles son las discapacidades de los papás? Son cieguitos, de pronto han sido amputados, de pronto. Eso es lo que yo necesito. Porque yo ya sé que hay discapacidad X, Y, J. ¿Se van a entender? Ustedes tienen que ser muy sabios al momento de hacer las preguntas. Por eso me toca estar ahí con ustedes. Porque no es lo mismo que usted le pregunte. Ejemplo. Usted, bueno, no sé, como usted, usted utiliza malas palabras para referirse a una persona con discapacidad. Hay que empezar a mirar qué tipo de preguntas se le hacen a esa persona que hace ese acto. O la pregunta va asociada a qué. A saber yo qué hace esa persona cuando trata mal a esa persona. O a saber qué es lo que tiene esa persona por ser discapacidad. Hay que empezar a mirar todo ese tipo de cosas. Por eso me toca sentarme grupo por grupo a mirar las preguntas. ¿Listo? Entonces, por eso el jueves vamos a trabajar un poquito fuerte. Y la otra semana, toda la semana, está haciendo preguntas. No se pongan bravos y yo les cambio la pregunta. ¿Listo? Porque hay que corregirla para que nos quede bien y de esa manera nos salga muy bien el trabajo. ¿Listo? Dime, Chaconcita. Dime. Qué loco. Con Chacon. Dime. Probe las preguntas, ¿van a ser abiertas? Vamos a ver, Milau. ¿Qué es lo que contas preguntas? Son diez. Son diez preguntas. Yo ya les dije tres. El nombre, la edad y el género. Ya llevamos tres. Nos faltarían siete. ¿Listo? Que si usted las va a hacer abiertas, ¿cómo me va a tabular la información de abiertas? Entre sí, no, por qué o tal vez. Ojo, porque también se puede hacer de esa forma. Usted tiene que empezar a leer. Usted se va a poner a leer cien preguntas y multiplíquelas por siete. ¿Usted tiene tiempo para eso? Hay que empezar a mirar qué tipo de saturación voy a tener yo como persona que voy a hacer la tabulación. Eso es lo que yo les quiero explicar el jueves. Si yo quiero hacerlas abiertas, me va a requerir tiempo, que no sé si usted lo tenga, de ponerse a leer. Ejemplo, la pregunta uno por cien, la pregunta dos por cien, la pregunta tres por cien, la pregunta cuatro por cien. Si usted tiene tiempo, hágalo. Yo lo único que le digo, yo quiero hacer el trabajo más rápido. Si usted dice, ejemplo, la pregunta, ¿cuál es el tipo de discapacidad que usted utiliza más al momento de estar en su comunidad? A, maltrato. B, patadas. C, puños. D, maltrato. Entonces, de acuerdo a ese resultado, usted la bota rápido. Según la pregunta uno con estos postulados, la mayor agresión que se presentan los discapacitados es pegarles una patada. Y rápido, si ven, va saliendo así. Pero si usted se pone a leer cien y este dijo sí, este dijo no, este dijo sí, este tal vez, se va a demorar. Es usted, no yo. Usted es el que se va a saturar. Por eso quiero hablar con ustedes muy claro de la pregunta y cómo se hace. Pero yo ya tengo programada la clase del jueves para explicarles eso. ¿Cómo se va a hacer abierta o cerrada? ¿Listo? Recuerden que cerrada la persona elige. Usted no le va a poner el criterio. Si es A, B, C o D. No, usted la deja libre para que la persona seleccione la que ella quiera. ¿Listo? Como múltiple respuesta, se le llama así. Dímela ahorita. Esas preguntas son buenas que las han. No, profe. Dime. O sea, yo tengo una pregunta, por ejemplo, cuando ya estemos terminando la tesis, para que los niños puedan responder la tesis, se pueden agregar puntos adicionales. ¿Cómo así puntos adicionales? Me partí, espérame. Explícame otra vez. Me partí. Dime, dime. Explícame bien. O sea, es que el año pasado, por ejemplo, para mi primo, fue muy difícil las encuestas, ¿sí me entiendes? Muchas veces nos decían que hiciéramos las encuestas. Entonces, por ejemplo, para que sea más rápido y hagan las encuestas, decir como que se les pueden agregar puntos adicionales, ¿sí me entiendes? Ah, sí, obvio. Nos toca mirar primero eso, el territorio. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que qué tipo de personas iban a atablar ustedes? Si era el futuro de mañana, el amparo, Kennedy, porque hay que mirar ese tipo de cosas. Entonces, si es con el colegio, tranquilos que yo sé que sexto, séptimo me apoyan, esos grupos son muy buenos. El mío me toca jalarle las orejas, pero ahí lo hacemos. Ustedes no pueden entrar a manejar la información porque ustedes están haciendo un proyecto de tesis. Tocaría hacerlo con décimo y once. Con once se negocia, con décimo yo sé que también y con primaria no tenemos problema. Uno les dice a las profes y esas profes nos colaboran. Este año hay, y bueno, siempre han habido buenos tratos con ellas, ya nos ayudan, no se preocupen por eso. Pero de acuerdo al tema, a eso es a lo que yo voy. Por ejemplo, el tema de Sara, se puede trabajar en el colegio. El ciberbullying se puede trabajar en el colegio. Hay que mirar el tema. LGTBI nos toca empezar a mirar si lo podemos meter en el colegio porque es que la gente no está educada para entender ese tema. Lo mismo las personas transgénero. Ellos les da cosa. Si el niño es amaneado, la niña ya es muy machita. A eso ya me salió lesbiana, ya me salió no sé qué. Si me voy a entender por qué no estamos educados. Y cómo educamos a una persona que por más de que quiera no da esto de acá. Díganme si no les ha pasado. A veces nosotros, hasta con nuestros papás, y no me digan que no, hasta manejar el celular. Ay, no me enseñe entonces, ya me quedo bruto. ¿Sí ven? Todas esas conductas, nosotros no podemos llegar de un momento a otro y ¡pum! Vengan en... Porque ellos no permiten. Hay que empezar a mirar la población. Entonces es lo que yo me tengo que sentar a hablar con ustedes. Por ejemplo, el tema del COVID-19, si ese grupo no saca ese tema, lamentablemente se queman. Porque es un tema súper, mejor dicho, está latente, hay gente, hay población, hay de todo para que lo... Mejor dicho, nos demuestren qué es lo que tienen. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir. Bueno, no sé, ¿alguien tenía una pregunta? Lince, tiene la mano levantada. Dime, Lince. Lo que es que a mí a veces compañeros me comunicaban preguntas que no se les pueden hacer a usted sobre los temas. Ok, dime. Uno de los temas fue del grupo de transgénero. No sé quién era, por qué número es conocido. Y me estaba preguntando que para referirse a una persona transgénero, por ejemplo, si el hombre se convirtió en mujer, ¿se le refiere a él como él o como ella? Ahí entraríamos a hablar, porque es que si nosotros generamos de pronto como, como te digo yo, como un estereotipo de mencionarlo, la persona se puede sentir agredida. Hay que tener cuidado también, como se le dice, ¿cierto? Sí, profe, por eso. Porque hay que analizar muy bien la persona. Lo mismo las personas que quieren hacer un video. Ojo, el contenido de un video tiene que ser súper bueno. Tiene que mostrarnos evidencias muy claras, porque para pararme yo a hablar, pues me paro yo y hablo. Pero el video es ese, que hay que saberlo, como tener fluidez al momento de preguntar. Bueno. Pues, profe, según yo, como esa persona era un hombre y ahora se identifica con el género femenino, se debería referir como ella y no como él. Como ella. Y se ofenden. A veces se ofenden porque él, ¿qué le pasa? Ella. O sea, hay que entender todo eso. Ay, ¿cómo era así el abono masculino? Obvio. ¿Qué le pasa? Obvio, Joss. Y si ustedes analizan los del LGTBI transgénero, hay muchas versiones de ellos. Es que es un cambio, es un cambio hormonal, es un cambio de tantas cosas. Pero bueno, yo me tengo que reunir grupo por grupo para eso. Dime, Dieguito. ¿Qué pasó, Diego? Nada, profe, es que como me mandaron a recoger unas cosas, no sé si hicieron algo, porque acabé de llegar hace 10 minutos y me puse a escuchar la clase. No, tranquilo, no tienes que hacer nada, tú vas a hacer mi monitor de apoyo, no te preocupes. ¿Listo? Tú, Vinci y Gerardo van a estar ahí conmigo apoyando. Bueno. Listo, profe. Ok. Bueno, atención. Yo les quiero regalar 10 minutos para su descanso. Se lo merecen porque ya, yo sé que el primer día uno sale y ya estoy muerto, me duelen los ojos en la cabeza. Vayan a descansar. Yo voy a enviar la información a los grupos de WhatsApp y al grupo de Noveno para que ustedes tengan presente que vamos a hacer esta semana y la otra. ¿Listo? Y la recomendación mía sería, de cariño, yo no quiero desunir grupos, pero si no quieren trabajar, nos dicen con Alvarito y nosotros los dividimos para no pelear. Ay, no. Yo creo que en este momento ni problemas queremos, imagínense. No nos hemos estrellado todavía volver al colegio. Yo ya teniendo problemas de que no, no quiero trabajar con ellos. No. Si no quiere trabajar con ellos, me dice y se separa. Listo. No más. No discutimos. ¿Ya? ¿Listo? Yo prefiero trabajar en grupo que solo. Es la única recomendación que digo. En mi negocio, en mi venta. ¿Listo? Vayan pensándose en que... ¿Profe, hoy no enviamos nada? No, hoy nada. Hoy no vamos a subir nada. Hoy solamente estábamos dialogando y ya. Recuerden, váyale echando cabecita a las preguntas. Váyase usted craneando unas preguntitas, unas dos por persona. Váyale como echándole hilo a ver si las podemos concretar antes. Con eso avanza. ¿Listo? Guapos y guapas, feliz tarde. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo el día jueves, si Dios lo permite. ¿Listo? Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Y envío la información a los grupos. ¿Listo? Chao, chao. Se me cuidan. Chao, profe. Si alguien tiene que hablar conmigo, me escribe. Porfa.